No, bueno, si yo fuera el técnico y tuviera la oportunidad de decirles a mis jugadores, este no es solamente un trofeo de lo que esté hecho tan hermoso, tan diseñado, sino es el corazón de ustedes mismos. Este trofeo late en la medida que ustedes puedan jugar en el terreno de juego con todo lucha, con toda garra, con todo punto honor. Este es el corazón de sus familias, por lo que muchos han soñado. Ve por este corazón.